Otros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Está escrito en el profeta Isaías Yo envío mi mensajero delante de ti Para que te prepare el camino Una voz grita en el desierto Preparadle el camino al Señor Allanad sus senderos Juan bautizaba en el desierto Predicaba que se convirtieran y se bautizaran Para que se les perdonasen los pecados Acudía la gente de Judea y de Jerusalén Confesaban sus pecados y los bautizaba en el Jordán Juan iba vestido de piel de camello Con una correa de cuero a la cintura Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Y proclamaba Detrás de mí viene Él que puede más que yo Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias Yo os he bautizado con agua Pero Él os bautizará con Espíritu Santo Palabra del Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video El segundo domingo del Adviento Igual como en el tercer En el Evangelio encontramos el personaje de Juan el Bautista Él viene desde el desierto Es un personaje un poco extraño Como lo describe el evangelista Vestido de piel de camello Se alimentaba con aquello que había en el desierto Y esos son saltamontes y miel silvestre Y él llamaba a la gente al arrepentimiento A la conversión Utilizando unas palabras difíciles Para nuestros oídos modernos Un poco difíciles Y aún más claramente lo pronunciará el evangelista Luca Parece que San Juan no iba No atendía el curso de la civilización contemporánea Porque utiliza las palabras fuertes Hablaba del juicio del arbusto ardiente Todas esas palabras de Juan No suenan como una buena noticia Como buena nueva El evangelio siempre es una buena nueva Incluso cuando escuchamos unas palabras duras Incluso cuando esas palabras nos ponen en crisis El evangelio siempre trae la alegría al final Y San Juan el Bautista Como los hombres piadosos judíos Vivía en el desierto de Judea Es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios El desierto para los israelitas Era un lugar de la presencia experimentada Presencia de Dios Sabemos que en el desierto El pueblo hizo una alianza con Dios Se comprometió con Dios como con un esposo El desierto Era un lugar para los israelitas donde hubo el primer amor que tenían con Dios En el desierto Dios hizo la alianza del amor y de la amistad Y precisamente desde ese desierto viene una voz Y San Juan se define a sí mismo como una voz Una voz que grita en el desierto Prepararle el camino al Señor Y sabemos que el padre de Juan el Zacarías era mudo Y Juan es la voz Esa voz y esa fuerza Juan no recibe de su padre terreno Zacarías Esa voz tiene la fuerza del cielo Fuerza de Dios Y por eso él es fuerte Por eso él toca los corazones Por eso esa voz reúne las multitudes Juan no va al pueblo Sino el pueblo viene a Juan Y a esa voz Porque en esa voz siente la gracia de Dios Y la presencia de Dios Todo eso está ocurriendo Y está pasando en el desierto Y el desierto es una palabra muy inquieta Dicen que casi un tercio de la superficie de la tierra Es un desierto Y cada día Día tras día Esa superficie es cada vez más grande Y cada año Cada vez más de la tierra En la que se puede trabajar Se convierte en el desierto Pero aparte de ese desierto físico Existe ese otro desierto Que puede ser mucho más difícil Más duro No ese desierto fuera de nosotros Sino ese desierto que está en nosotros No en las marginas de nuestras ciudades y lugares Sino precisamente en ellos Es un desierto cuando se enfrían las relaciones humanas Es cuando se corta una relación El desierto es la soledad La indiferencia Los desiertos modernos de hoy Son relativismo, secularismo El desierto es la anonimidad Es el lugar donde estás gritando y nadie te escucha Allí donde estás perjudicado y no hay nadie para ayudarte El desierto es el lugar donde estás en el dolor En la tristeza Incluso en la alegría Y no tienes con quien compartir Ni dolor Ni la alegría ¿Acaso no es todo eso Lo que quizás vivimos en nuestra vida cotidiana En nuestros lugares ¿Acaso nuestros gritos Muchas veces no son una voz Que grita en el desierto Existe un desierto aún más peligroso Es el desierto que cada uno lleva en su interior En su corazón Porque el corazón también se puede convertir en un desierto El corazón se puede apagar Volverse seco Puede ser tan desesperado El corazón puede estar vacío El corazón puede volverse duro El corazón puede ser sin sentimientos Sin emociones Nuestra civilización donde domine la técnica Y los cumplimientos técnicos Tiene necesidad del corazón Tiene necesidad del calor Como dice la Virgen en el último mensaje Para sobrevivir Y podríamos decir Que la humanidad está sufriendo Del ataque del corazón Habían unos periodos en la historia humana Cuando la humanidad sufría Porque faltaba el conocimiento Faltaba El espíritu crítico Faltaba razón Y la consecuencia de eso Era poner la mente El razón en lugar de Dios Hoy pasa lo contrario Lo que falta no son los logros técnicos De eso nos sobra Y no sabemos Cómo llevarlo todo eso Más que la luz Tenemos necesidad del calor Una de las idolatrías modernas Es la idolatría De la inteligencia Hay varias maneras De medir la inteligencia Pero nadie mide El corazón Y el calor humano Los sentimientos Y precisamente La dureza del corazón Es lo que crea El desierto del que hablamos En ese desierto del mundo La Virgen Aquí Durante unos 40 años Casi ha creado un oasis Y ella lo dirá En sus mensajes Queridos hijos Dios Me ha permitido Realizar con él Este oasis de la paz Sabéis que yo se Prometido un oasis de la paz Y no sabéis que Al lado del oasis Existe el desierto Yo quería Crear un oasis De la paz Del amor De la bondad Y en ese oasis Muchos Han saciado Su sed Han escuchado Esa palabra De Jesús Si alguien tiene sed Que venga Y que beba El que cree en mí Existe esa sed Del sentido de la vida La sed del amor De la seguridad De la paz La sed De la experiencia Del perdón De la liberación Muchos corazones Y muchas almas Lo han experimentado Precisamente en este lugar Que es un oasis Y basta Y basta una pequeña oasis Para que el hombre Sobreviva Sobreviva En ese desierto Nosotros nos preguntamos Hoy En ese ruido De la vida Uno se encuentra Un poco desorientado Y perdido Se encuentra Un poco perdido Si no está Constantemente activo Si no Está trabajando Constantemente Si no está ocupado Todo el tiempo El hombre Hoy Como si no Fuera capaz De cortar Sus actividades Cotidianas Como si no Estuera capaz De apagar La televisión Cortar internet Móvil Teléfono Porque uno Tiene miedo Del vacío Del vacío Que puede Tapar Con las cosas Superficiales Con las relaciones Superficiales Con Y el hombre Huye De la Basiedad Pero la pregunta Es ¿A dónde huye? ¿Dónde escapa? ¿Con qué lo orina? O si Examináramos A nosotros mismos Y nuestra vida Entonces Vemos Cuántas cosas Hacemos nosotros Para no quedarnos Solos Para escapar Que huyamos De ese miedo De encontrarnos Con nosotros mismos Y el desierto Es un tiempo Privilegiado Es el tiempo Del encuentro Con Dios Aquellos Que querían Y que llevaban Ese anhelo De Dios Iban a los lugares Solitarios Se retiraban A los desiertos Pues este tiempo Que de una forma Nos fuerza A alejarnos Unos de nosotros Este tiempo Que vivimos El miedo El tiempo del miedo De unos de otros Para no contagiarnos Igual puede ser Esa voz Trae algo nuevo Una novedad Divina En medio En medio de vosotros Está aquel Al que no conocéis Viene Después De mí Aquel Al que yo No soy Digno De Desatarle Las Sandalias Juan No presume Juan No se pone A sí mismo En el primer lugar Juan No tiene Ego Grande Él no esconde A Dios Con su Predicación Con su forma De vestirse Con su vida Como igual Puede pasar Eso Juan Se disminuye Para que Jesús Crezca Él no tiene Miedo De ser humilde Ante Jesús Reconocer A Jesús Y darle A él El lugar Él no presume Que su padre Es el Zacarías El sacerdote En el templo Que sirve Juan Y la vida De Juan Está dirigida Totalmente Hacia Jesús Y es muy Significante Que la Virgen El primer día Se apareció Precisamente En la fiesta De San Juan El Bautista Ella Que preparó El camino De la gracia De Dios Para tantas Salmas Y tantos Corazones Aquí Juan Juan Anuncia La venida Del Mesías Del Cristo Del Hijo De Dios Con unas palabras Muy sencillas Juan recibió Una tarea Muy grande Despertar El mundo Del estado Durmido Y sabemos Cuando se prolonga Este tiempo De espera Del Mesías Entonces pueden hacer El cansancio La idea Que algo puede cambiar Cada vez Se parece Más imposible Lo escuchamos En la primera lectura Gritó la voz Profética Al pueblo Que se encontró Casi Desesperado En la esclavitud Al pueblo Que perdía La fe En la omnipotencia De Dios Y la ayuda De Dios Escucharon La voz Del profeta Consolad Consolad A mi pueblo No sé Si habéis tenido La experiencia En vuestra vida Espiritual Eso puede pasar Cuando Dios Pospone Escucharnos Pero para nuestro Mayor bien A veces hemos Horrado Y orrado Y Dios Estaba callado Dios no respondía Y nos cansamos Tanto Que estábamos En la tentación De rendirnos De dejarlo Quizás Rendirnos De Dios De nosotros mismos De oración Y precisamente En esos momentos De la prueba Si tenemos Fuerza Y valentía De hacer Ese último paso De la entrega De la abandona En Dios Entonces Dios Hace sus milagros Y eso es La pedagogía De Dios A veces Dios Riesga Con Corre riesgo Con esa manera Pero es la única manera Para purificarnos Hasta final Es la única manera Para atarnos Consigo mismo Para que nos libremos De todo lo superficial Lo terreno Lo pasajero Para que lo eterno Y lo divino Estén en nosotros La manera La manera En la que Jesús Actúa Con la fuerza Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Puede Vivificar Lo que está Muerto Sanar Lo que está Enfermo Sanar Lo herido En nuestras Relaciones En nuestros Corazones Y por eso Nunca tenemos Derecho Desesperar Porque Él Es el Resucitado Él Ha venido A hacerlo Todo nuevo En nosotros Porque Él Es el único Que nos trae La novedad Divina Y esa novedad Divina Nos la trae Aquí También La bienentura La Virgen María Cuando ha venido Con Jesús Con un niño En sus brazos Él es el único Que puede Transformar Nuestras Almas Él es el único Que nos puede Hacer nacer De nuevo Y cuando Como dice la Virgen En el último Mensaje Orrad Para que Pueda nacer En la vida Es brutal Jesús Recién nacido En nuestros Corazones Amén Amén